Vamos a grabar el Honda Accord de Adonis Algo que teníamos que hacer ya hace mucho ¿Cómo tú empiezas en ese mundo de emprender, tener tu negocio? Mira, le voy a decir la real Mira, yo empecé a negociar con 10 mil pesos, emprestado Hagándole interés y tú lo bajas A interés, yo soy enfermo con el dinero Vivo, nos están trayendo aquí la bebida, ey Yo tengo un Sonata que lo voy a meter para allá casi casi, no te apures ¿Te viste ya en el momento hasta de filmar en la pelota? El equipo lo doy Tú lo pintaste, montaste aro, cambiaste dos veces de transmisión ¿El motor también lo cambiaron? Se fue a pedir que el motor ¿Cuánto hay ahí en pantalla? Fiera, no se puede hablar de eso, nada El carro ya está al nivel que podemos decir que es el más duro que tenemos en el país Yo no puedo decir, yo no puedo decir eso, fiera, usted sabe que no Demasiado duro De lo que quieras Bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy, como ya vieron en el título Vamos a grabar el onda de Acord de Adonis Esta es una entrevista que hace mucho quiero hacer Y ya llegó el momento de meter mano con Adonis Así que acompáñenme en este nuevo video No se lo pierdan Y vamos allá Que lo que es, fiera Te estoy tirando Para decirte, fiera, que estamos ready Para meter mano con el carro tuyo Así que dime si estás positivo Para meter mano de una vez Me lo completaste la cama, ¿eh? Claro, lo que tú me pediste yo te eché ahí Ahí estamos ready Hey, la fiera tirándome ¿Qué es lo que dice la fiera? Estamos positivos para meter mano con eso de una vez Claro, fiera, pero vamos a meter mano Estamos esperando la hora Vamos a romper, déjenme la que ama Y vamos a meter mano de una vez a romper ¿Qué es lo que dice la fiera? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Capital y ganancias de opaques para que el negocio siga fluyendo y siga creciendo. Lo que la mayoría de los jóvenes tienen, que cuando empiezan a ver par de pesos bacanos, empiezan también que dicoteca, que quiero tirarme bebidas, que vainas. ¿No tuviste esa etapa? Yo podría decir que no, Fiera, en verdad. Porque es que yo siempre he tratado de manejarme, como de hacer la cosa cuando se pueda. No adelantármelo nunca al tiempo, ¿usted entiende? Yo puse ese negocio, podría decir, a los 16, 17 años. Yo empecé, yo empecé menor. Entonces, luego de ahí me puse a aprender a recortar. Duré siendo valbero, se podría decir, como cuatro años. Cuatro años siendo valbero. Pero teniendo tu negocio ya de vape. Teniendo mi negocio de vape también. Eso era como ya un entre extra. El negocio de Adoni hasta ahora está muy avanzado, Fiera. Y aquí en Bonao, cuando se habla de negocio de vape, obligado hay que mencionarte a ti. Ya que tú tienes una trayectoria. Más o menos, ¿en qué año fue que inició Adoni vape? Diez años, ¿verdad? Diez años, en este negocio. Sí, pues ya yo tengo 27. Y yo empecé entre los 16 y los 17. Y tú eres un chamaquito todavía, ¿vienes? 27 años. Y en serio, en serio, en serio, yo tengo que coger mi negocio hace 6 años. Cuando ya yo dije que ya iba a vivir de eso. Algo que tú me contaste a mí ya hace un tiempo. Ey, que Fiera, tú te viste ya en el momento hasta de firmar en la pelota, ¿verdad que sí? Ah, sí, esa es otra historia. Fue yo estando joven, sí, tenía menos de 19 años. Una vez fuimos a los doyes, pues. El equipo de los doyes. Nosotros fuimos allá, yo ahora fui. El que sabe de pelota entiende lo que uno fui a los doyes son los que están atrás. Los aparan los fly. Me tiran duro, pajón. Fuimos allá al equipo, a ser trallado. Me subieron a la lomita. Les gusté más como pitcher. Ya a los tres días ellos me llaman allá. Cuando yo fui, ellos me hicieron doping, me hicieron mi físico, salí todos ready. En ese entonces fue cuando falleció Epi Guerrero, que era el que estaba como al frente de esos 6 jefes de allá. Entonces ese hombre falleció, el equipo duró un sitio de tiempo como de luto, ¿entiendes? Entonces ahí yo no había firmado mi contrato. Me quedé afuera, fiera. Porque entonces trajeron gente nueva. Entonces como trajeron, usted sabe, cuando trajeron gente nueva a un lugar, así movienen ellos también con su, como con su reto nuevo ya. De todo lo que ellos tienen, ¿no te entiendes? ¿Qué carro tú te motivaste a comprar ya cuando ya tú tenías los pesitos y la vaina? ¿Qué carro era el que tú querías adquirir en ese momento y cuál fue el que adquiriste? Le voy a decir la verdad, fiera. Desde el primer momento el vehículo que yo quería era un Accord de estos. Pero por asunto de que los cheles no daban en ese entonces, tenía una pa' sola, vendí la pa' sola. Y el primer vehículo que yo compré fue un Accord 97. ¿Ese fue el verde? No, ese fue un Accord 97 Rojo Vino que yo tenía. ¿Ya tú tenías unos cuantos Accords, fiera? Sí, yo tenía ya tres Accords. ¿Tres? Tres. Con este son tres. Pero ese primero que tú tuviste, ¿nunca hubo modificaciones o lo mantuviste normal? Ese andaba camello, fiera. Con uno aro 17. Ok, estaba alto, ¿a qué usted se quiere referir? Estaba alto con uno aro 17, ¿nunca lo bajó? Estaba aquí que bajito, pero con lo he brindado mochado. En mochado no, calentado. Y con uno lo caliente y lo caerro andan como una hamaca. Andan así brincando. Ahora, cuando tú pudiste comprar tu primera Accord, fiera, que de tu negocio, del negocio tirando pa'lante ya. ¿Cómo fue esa sensación, fiera? ¿Ya tú daste ese placer? Yo creía que yo era el príncipe de cariño. Oye, que burlado estaba yo, porque ustedes saben que uno cuando uno tiene su primer carrito es una fiebre y diablo. Y yo loco que había que salir a hacer algo por ahí para yo agarrar y prender y arrancar. ¿Y cuántos años tenía en ese momento? 21 años. Está bien, fiera, con 21 años ya mangó un Accord. Claro, y no se debía. Y en ese tiempo, porque ustedes saben que esos son unos carros que todavía al sol de hoy son carros modernos, que donde llegan hay que mirarlos obligados. O sea, unos carros todavía del 90 y pico, que todavía donde lleguen hay que mirarlos. Óyeme, estos carros no pasan de moda, fiera. Todavía no es el tiempo de que estos carros pasen de moda. De verdad que sí. Un par de años le faltan todavía para pasar. Cuando adquiriste ese, ¿qué tiempo tú le hiciste a ese, el camello? A ese yo le hice como un año y dos meses, le hice nada más. Lo publiqué hoy y lo vendí a los dos días después. Después ahí compré entonces un verde que yo tenía. ¿Qué hicieron? Yo tenía el verde. Que era un Accord de todo mismo, está en la misma caja. Ese carro le hice un año. A ese le hice un año redondo. Háblame de ese verde, fiera, porque yo sé. Con ese carro pasó algo. Que es lo que pasamos la gran mayoría de cuando compramos, por decirlo así, maco tapado. ¿Qué experiencia tú tuviste con ese carro? Fiera, porque ese carro se le invirtió, que se puso lindo, que se puso duro, que toda la vaina. Y la gente, diablo, qué lindo, fiera. La primera vez que yo salí en el carro fue para el monumento de Santiago. De aquí para allá iba yo feliz en mi carro. 110, 120, 100, feliz. Fiera, cuando yo llegué allá a Santiago, que yo voy a ir a poner Riveza. ¿No cogió Riveza? No, la escondí, estaba jugando de Riveza. No había Riveza por ningún lado. ¿Y entonces, fiera? No, todavía remolcado para atrás. Después no venía allá para acá, fiera. Pero para adelante corría, por lo menos. Sí, corría, pero usted sabe que nos estábamos moviendo ahí mismo, buscando el parqueo. Y corría para adelante. Pero los muchachos del tingón no están ahí, que yo no me deja mentir, fiera. El carro no quería pasar de primera. ¿Es Santiago para Bonao en primera? Para acá, fiera, tuvimos que dar. ¡Gracias! 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 ido el día grabando brotamos acaba de llegar jordan jordan instalaciones también tuviste diciendo que viniste de santiago en primera que pasó ese día fiera termina nuestra historia cogimos como tres horas para llegar pero al paso hoy en tripeo no paramos donde quiera compramos cerveza y nada cogerlo a checha porque digamos de no lo podemos coger y nada llegamos aquí a los dos días no voy a llegar lo lleve a arreglar a pues carro como a los tres meses otra vez pim pam otra vez de la transmisión otra vez no relaje pierde y entonces se le montó otra después ya el carro empezó de como puede problemita puede fallito pero bueno de caso de bienes pues que nosotros se lo vendimos un pan y se pone ya tiene con el carro para de año y nunca lo vaya el problema era conmigo pero te que no tienes al lado el carro digo yo entonces fiera cuando tú vendiste el verde tú recuperarte algo o quedarte perdiendo totalmente porque me imagino que tú quedaste perdiendo ya que tú lo pintaste montatear o cambiaste dos veces de transmisión o sea que el motor también lo cambiar se fue a pedir que el motor y mi madre o sea que ese carro te dejó fiera fue lo mejor que yo se fue a vender los fiera si no había estado yo ahora abajo de los semáforos pidiendo lo iba a dejar en goya la copia entonces ahí lo vendía y dije que iba a comprar un i20 compreso nata que tengo hombre dije que con fina dique de renta pero después que yo vi que la gente no lo cuida además ya por el negocio porque negocio mío se puse como como uno dice se prendió en sí ya yo necesitaba el vehículo para salir a comprar mercancía cuando estaba lloviendo para llevarlo de libre y eso entonces ahí porque ya yo decidí dejar de rentarlo también o sea que es otra cosa también que quiere saltar que la fiera tiene otro carro tiene dos y por qué no te motivaste a preparar sonata en verdad eso fue una la primera cosa que pasó con mi mente porque cuando yo ya dije coño como me gusta este mundo de tener los vehículos modificados que bonito y que esto también pasó por la mente fue agarrar y modificar sonata o sea el dinero que llevada por este carro más lo que le gastó inversión el señor yo lo iba a tener sonata por entonces más adelante después pensé y me eché para atrás porque ya para el uso que ya yo le tenía que dar el vehículo no valía la pena yo agarrar y invertirle tanto dinero ese carro meterle suspensión que aro que interior que un sinnúmero de cosas entonces me voy a decir y dejarlo así como original completamente ya cuando llegó la posibilidad de que tú ya podía comprar otro carro el negocio prendido un sonata ya tenemos parqueado ahí cuando ya se dio la posibilidad de tu compra otro carro porque después de esa mala experiencia que tú ha tenido con ese alcohol porque tú te motiva a comprar otro alcohol del mismo yo diría que dios no castiga un hijo dos veces de la misma forma y gracias a dios ya con este carro tengo dos años el carro en verdad no me ha dado problema y de confianza y de no yo voy por otro otro lo mismo y compramos este entonces tiene valor pero porque hay gente que toma como esa experiencia de lo malo que pasó y dice no ya no compro un carro más de eso yo voy para otro más moderno o algo así no te pasó por la mente compró uno más moderno en verdad no me pasó mucho porque es que yo quería comprar carro pero no quería tampoco hacer y que un lío así grande usted entiende porque yo lo quería comprarlo un ejemplo ese estuvo lo que vino desde antes de comprarlo yo sabía lo que iba con ese vehículo yo compré el carro y lo compramos yo lo compré como en marzo fue y ese carro fue a los seis meses que yo empecé a trabajar ese carro duró seis meses parado en la casa yo haciendo dinero comprando cositas tirándola ahí que esto que aquello hasta que después entonces empecé al malo paso por ejemplo tuviste la ventaja de que tú lo podías parar porque como ya tú tenías el sonata te moví en el sonata y lo tenía ahí que fue lo primero que se le hizo este carro lo primero que se le hizo ese carro yo no lo compré humeando ni nada el mecánico mío está ahí pero lo primero que hice fue montarle un radiador grande le metimos un radiador grande le desarmamos un motor le hicimos una vainita a la culata no se calentaba pero yo lo que quería era desde un principio y mandó mi cosa bien para que en un futuro eso no me fuera de problemas bonito ya tú te sentí en confianza ya tú dijiste bueno ya tengo un carro que lo pueda para donde sea confianza para cualquier maña yo conocer a ellos desde un principio de una vez tú te pusiste ya a bregarle lo estético o tú duraste un tiempo para empezar lo estético con el carro después de ahí yo fui a todo un evento fiera con el carro solamente arregado del motor y sin aros sin pintar sin nada original original completamente acuérdate el muchacho el que se junta con ustedes que se para también el evento ahí que ahora lo tumbó que todavía no lo ha pintado ni nada ese santiago el me hizo sentir bien porque él por ejemplo él compró su carro y se sentía feliz con su carro porque él sabe para dónde lo va a llevar y ese carro lo mueve duro con dios delante que le mete la mano tú sabes con Luis Miguel muy duro Luis Miguel también ese a col verde que fue lo primero que le hiciste al carro después de bregarle lo del motor y todo eso ya a nivel estético bueno lo primero ya de porque yo hice lo del motor fue buscar los aros eso fue uno aro de palito yo tenía otro llegó a ver ese mismo día se bajó el vehículo se le cortaron los prines se le semiventilaron los discos también y se le montan los aros y al otro día le cambié la goma por una más fina porque la que le puse no me gustaban pero eso fue lo primero los aros ventilar los discos y bajarlo eso fue para trabajar ahí y ahí le pusimos los calipi ahí mismo también trabajé todos los días para no tener que volver a sacar le pusiste los aros fiera antes de pintarlo yo le puse el aro primero porque no hay gente que tiene conocimiento que esos vehículos en el guarda lo de atrás trae un pequeño borde que ese borde hay que trabajarlo para entonces usted puede darle solo el carro el famoso borde que es rajagoma ese mismo borde entonces decidimos primero hacer ese trabajo ahí ya con los aros instalados para ver lo que íbamos a hacer a que entonces ya después que todo este torre no tiene que volver para atrás y esos aros se le veían duros en verdad fiera si usted supiera fiera que lo primero que me empezaron a me atacar con eso fue uno pana de santo domingo a que botear que diga que ponga aros de hombre a mí que ponga aros de hombre que si yo que hasta que dije coño vamos a darle pues son gente también que tienen hasta más experiencia que uno te entiendes entonces y lo compras de nuevo fiera claro pero lo nuevo a los primeros aros hice como un año y algo y después entonces en enero ahora fue que yo puse estos aros en enero de este año yo pensaba que usted lo hubiera puesto más para acá porque yo no lo había visto yo el carro lo del mes de una forma y así yo le hice como casi un año nada más le hacía cositas así que no se hubieran no sabían no se notaban tanto pero ya de enero para acá porque fue que hicimos lo que lo que es los cambios le pusimos separadores le hicimos la pantalla de adelante retrovisores y un sin número de cositas más que a uno hasta se levanta la mente así usted sabe también ese guía que le montaste fiera de qué año ese guía es un guía europeo no le se da de tanta especificación ni así pero te han investigado bien de dónde viene el guía pero es como de onda es como de una de un onda cura como dicen de un onda cura europeo algo así pero está diferente en verdad se ve bien y lo hace ve todavía más moderno en el interior cuando ya tú te diste el lujo de montar su pensión en el carro que tú te montaste que lo bajaste cómo fue eso fiera digo a ver lo primero que yo pensé fue ya puedo pasar por calle que yo no podía pasar porque yo ando aquí mismo en el pueblo tú sabes como hay mucho va de nera con ruta decir coño si voy para este lado tengo que irme por aquí para doblar por allá pero ya después de las subvenciones ya feliz porque estaba estático y muy bajito también fiera a cuánto de votado ya que ustedes entienden adeo bueno fiera en un vídeo de bombe que está así el bombe carro estaba adelante le entraba doblado otra quedaba enterrado en verdad atrás no le entraba el dedo derecho así no le entraba el dedo o sea que en un policía cotado chocaba porque sí enganchado la cosa que hay que resaltar también el carro no tiene el frente original de él háblame de ese bombe que tiene ese carro ese bombe del acorde 2007 del abusador tiene la mitad del acorde original de 98 y la parte de abajo del abusador y él y también del abusador pero y quién hizo esa esa combinación o es que el bombe viene así o es que lo unieron con pelo mismo con la idea fue mía pero ya aplicó la suma no más extra fue pintó el mismo que pintó vehículo también hay que resaltar fiera que el carro tiene una muy buena pintura carro está bien pintado ese clia se ve finito se ve bien fina la pintura se ve bien original más que también la pintura no una habla el nuevo blanco normal fiera que blanco es de un blanco como se le llamaría es un blanco blanco eso no tiene perla blanco leche es y nada no tiene perla ese vehículo a cualquier carro a la mayoría de vehículos y los otros vehículos se ven prácticamente amarillo el blanco del carro resalta mucho y se ve a incluso hasta de noche por ejemplo con el reflejo que le está dando ahí ustedes ven lo blanco que se ve ese carro llama muchísimo la atención fiera también los aros que tiene fiera según el carro muy blanco y los aros son cromados se ve todavía más exótico y más clean vamos a darle esa primicia del pintor porque en verdad lo trabajo bien hecho hay que resaltar ruke bien autopintura está ubicado en los arroces muy duro de verdad respeto para kelvin te brego para que el carro se ve impecable y se ve impecable háblame también de la amiga que tiene atrás son un amicales que vienen originales y por ese carro son son caras son baratas en verdad son caras son caras que la tienen los aves y más cuando se ponen en casa y la compré en tiempo que estaba en el caso a ese carro es a mí que detrás le dan un buen toque de que son esos laterales esos laterales son de honda por dos mil ocho mil doce del muggen no se ve duro fiera pero se le ven durísimo de ver la fiera le dio le dio como ese toque que le hacía falta al carro porque el carro ahora se ve acotado en el suelo no hay cosa mejor que cuando tú tiene un carro con su pensión que se ve acotado en la talvia ahí es que sólo el flow totalmente en el suelo y sí y de verdad que sí también tenemos algo ahí fuera que son los retrovisores del carro de que son estos retrovisores no se curan los toyoteros retrovisores son de cambio y fiera de que año que estoy acá sobre que yo creo como de 2003 hasta hasta el 2002 o 2010 por algo así ustedes lo pueden ver ahí con la luz se prendía que de verdad los retrovisores hacen que los vehículos también se vean más nuevos la que se le damos a vista no tengo ejemplo ve que el carro viene rodando otro así se ve más llamativo se ve más llamativo fiera y lo hace ver más moderno también no sé si en verdad usted se ha dado cuenta que yo trato de ser muy creativo se diría cuando uno siempre quiere como inventar algo nuevo pero que sea diferente a lo demás siempre a mí me ha gustado eso está inventando haciendo esto la suerte de por ahí hay un compa que inventó esa pantalla que esa que encontré lo poder yo el año el año la espera venga entre venga venga usted viene de trabajar yo la acaba de salir del trabajo de ella su negocio y vino para con nosotros trabajes yo la instalación ya ustedes saben mi gente estamos aquí con ador y que es un maldito loco no tiene miedo para gata yo le digo son tantos vale para allá porque en verdad la gente tiene que hacer así la gente que quiere la vaina cuando tú le dices tú un precio no eso es muy caro entiende y siempre pero este loco yo le digo esto y que quiere muño bonito tiene que aguantarlo ahora yo vengo hoy en día con esta entrevista a decirle de que este es el 98 el 98 más completo que tenemos en el país ahora mismo que tú opinas de ese gran proyecto que tiene a dones ese carro está muy duro yo lo que le digo ya que no le haga maná porque ese carro está demasiado bien ahí ya dice que está completo ya eso está bien si le meto traba gente amada ya esta bien hay una idea de algo por la mamita ya que sería algo algo único en verdad pero no todo no me decidió en sí o sea que puede pone que venga una modificación de luces atrás algo nuevo protesto no pueda mucho de eso así que fiera siga metiendo mano de verdad Ese trabajo está durísimo, se ve muy diferente ahora, así que demasiado duro, ¿verdad? Cariño y respeto para Jordan Lo que le hicieron a la pantalla, porque anteriormente él tenía solamente un LED que era RGB Entonces, ¿qué fue todo lo que Jordan Instalaciones le hizo a esa pantalla? Pues se buscaron una pantalla de Civic 2018 Touring, las originales del vehículo Se le montaron cuatro pares de la LED, eso, de eso mismo, RGB Ok, así mismo Y hubo que desear, un de grande, pasa una sola con dos pantallas, ya usted sabe O sea, con la original del carro, más la Touring que tú compraste Se hubo que desarmar, y bueno, uh, para tal, y que quede así De granado, pantalla, pasa una sola Uff, ya ustedes saben, ¿cuánto hay ahí en pantalla, Fiera, ahora mismo? Yo sé que tú no quieres decir la inversión del carro, porque a los Tigres, no Muchos les gusta mantener eso privado, y también porque les duele la cabeza cuando lo dicen Pero ¿cuánto hay ahí en pantalla? Fiera, no se puede hablar de eso, nada Pero el que sabe, sabe que hay un billete, porque todo el mundo sabe lo que cuestan Ok, usted no lo ha mencionado, pero estamos claros que los Los pueblos de abajo están hechos con los de Londa A por 2017 del Touring Más lo que cuestan los pueblos de carro original A la pantalla del CIVI, más la pantalla de la original Más toda la luz LRGBD ¿Cómo es? ¿RBD? Eso mismo Entonces ya usted sabe que es un billete, más la pantalla de atrás A la mano de obra, usted sabe que es un trabajo fácil Vamos a decirlo en dólares, para que no se cuise tan, tan, tan pa' arriba Pasa de los 2.000 dólares Anda por ahí, pasa, en verdad pasa, creo yo Ya ustedes saben, más pa' arriba Me estaba haciendo señas ahí atrás De que pasa más pa' arriba volado De 2.000 y pico Pero ¿cómo tú te sientes, Fiera? ¿De qué tú sabes de que lo que tú, por ejemplo, le estás poniendo el carro es calidad? Porque tú sabes que se queman etapas Yo sé que tú quemas la etapa de ir a un autoadorno Pones un holicito, una vaina Tú quemas esa etapa Pero ¿cómo tú te sientes ya? Tú sabes de que lo que tú le has puesto a tu carro es calidad Y es costoso ¿Cómo tú te sientes de eso? En verdad, me siento bien Y más cuando, por ejemplo, la gente lo mira el carro Que me pregunta que cómo es esto Y también hay algunos panas que me dicen que cómo yo lo hice Yo siempre le digo, Fiera, porque en verdad Yo no llevo de que esta mala fue como alguna gente De que, ah, que yo tengo tal cosa Que yo no lo voy a decir a fulano Que no dan los trucos Que no dan los trucos Eso no importa Porque hay gente que quiera hacerle cualquier cosa al carro Y esté interesado en saber cómo fue Me puede tirar Yo no tengo ningún problema Ya ustedes saben Ya la fe le dio luz ahí Y él le va a dar los truquitos A lo que quieran poner los parecidos Claro, así mismo Es un ejemplo Y es un disparate Que es mejor que andemos todo duro Cuando nos juntemos un coro Que estemos todo duro Que nadie se sienta Y dice, ah, que estoy atrás Que esto no Es el flow Vamos a hablar del baúl Cuando tú montaste la suspensión Tú no hiciste el baúl de una vez, ¿verdad? En verdad, todo eso está en proceso Yo primero preparé la torre Donde está el compresor Y donde está el tanque del aire Primero armé eso Pero ya yo tenía idea De lo que venía adelante Por eso le dejé su espacio heavy Yo le monté la suspensión Y el baúl lo hicimos como armé por ahí Como armé lo terminamos de completar Con las bucas que están ahí en el baúl Yo tenía ya como seis meses guardar Esperando Esperando No, Pierre Y le dieron un toque de verdad Demasiado duro Se ven durísimas de verdad Y más porque son ¿Cómo se llama eso? Que son esos colores Tornasol Tornasol Se ven durísimas La idea del baúl El diseño del baúl ¿Lo tuviste tú? ¿O lo tiré en colaboración con los tigres? ¿Te dijeron? ¿O fuiste tú que tuviste esa visión De ese baúl diferente a lo que hay? En verdad, donde están los dos compresores Y el tanque del aire Esa idea yo no la tenía Lo que iba a hacer era ponerlo Todo acostado en el mismo lado Pero entonces el pana Brian Roque Que trabaja ese trabajo Hace eso Hace baúl de vehículos Baúl turbo Todo lo que tenga que ver con música Él fue que me dio la idea Me dijo Vamos a hacerlo así Así Mira que yo nunca he visto eso Y yo estaba medio dudoso Pero después que ya yo lo había hecho En verdad Yo dije Que valió la pena Está duro Sí, quedó durísimo Fiora Y diferente en verdad Es cierto lo que él dice Porque hubo un momento Que se hizo muy famoso Los baúl Con critales transparentes Entonces vení tú Sin critales Y nada de eso Ya como que Dio una visión diferente Y quizás por eso Tú no te sentías tan seguro De la idea que él tenía Porque se estaba como arriesgando Algo que no se estaba haciendo En verdad Lo íbamos a hacer así Yo iba a tratar de ponerle cristal Pero después me eché para atrás Porque yo Yo soy la gente Que le tengo miedo Andad y que sin respuesta Cualquiera que ve el carro Así El carro mío así El carro mío tiene su respuesta Y atrás Y tiene su batería cuarta No duro duro En verdad Y el que ve el baúl No cree que hay una respuesta Ahí fiera No sepa Por eso está ahí adentro Con una batería gelatina No fiera pero en verdad El carro se le ha hecho un trabajo Fiera impecable Es resaltar algo Que quizás la gente lo vea Así que el baúl Y que ha quesado Jucca Que el tanque del aire Está decorado Como forma de batería de vape Esa idea fue Porque yo quise Como resaltarlo A lo que yo me dedico Un ejemplo Ya ahí está Jucca y vape Por la batería ¿O te entiendes? Por ejemplo Mantener tu pasión del carro La modificación Pero también impulsar tu negocio Con tu mismo carro Por decirlo así Para que la gente vea el carro Pero también vea Lo que tú te dedicas Sí Por eso mismo Porque le puse Luego del negocio También en el medio Fiera miren ahí Estas son las pantallas Miren ahí Esa es la barra eléctrica Del Civic El completo está del Civic Ok Pero ya Todo lo que viene siendo La cachaza de afuera Todo lo de afuera Es la pantalla original Del Accord 2000 Exacto Es de la pantalla original Del Accord 2000 Pero adentro Ya está transformada Completamente Ajá Así es Ya adentro Es de Civic Del Touring Sí 2018 Touring Del 2018 Touring Miren aquí también Los retrovisores Que oíganme Eso de verdad Le da un buen toque al carro Lo hace ver El más moderno De lo que es Y miren el diseño Estos retrovisores Son más grandes Que lo que él trae original Vienen siendo El mismo tamaño El mismo tamaño Sí Pero Esto tiene Se un poco más ovalado Aquí en la parte de adentro Ok Sí Tiene un diseño Como más redondeado Se ven más Más exótico Pero miren ahí Pero miren ahí Lo duro que se ven Más esas luces Esas luces Le dan un buen toque De verdad Hace que el carro Se vea más moderno Miren aquí también En los parales de la puerta Que eso no lo dijimos Fiera ¿Eso es carbon real O eso es hidrografía? Eso es papel viní 5D Ok Ese es el 5D Que parece carbon De verdad Miren ahí Como se ve el reflejo Incluso vean Cualquiera cree que es carbon Fiera De verdad que sí Miren allá adentro También el guía Vamos a ver Fiera Miren ahí Es el guía Que la Fiera No se sabe bien Las especificaciones Pero es de uno Más moderno que este Bueno Muy diferente El que trae original Porque el original No trae incluso botones O si trae botones Nada más trae los botoncitos Ahí abajo y ya Ahí te hizo Y ya Ok Miren este Este se ve sumamente moderno Fiera ¿Lo tiene conectado Todos los botones O está simplemente Ahí Todavía no lo he conectado Todavía no lo he conectado Ok Pero piensa conectarlo Puede ser Miren ahí Fiera El interior está Totalmente impecable Original Por eso la Fiera Dice que no lo No lo No piensa hacerlo Porque en verdad El interior está demasiado nuevo Para uno ponerse A cambiarlo Porque de verdad Está nuevecito el interior Fiera Incluso el piso El piso también Se ve impecable Fiera Si está todo nítido Por eso que le digo Que no tengo en mente Así que ponerme a joder No vale la pena En verdad No Porque está muy impecable Ahí vemos Todos los reconocimientos Los trofeos Y la vaina Hay unos cuantos Fiera Y lo que faltan Ahora Y miren aquí Fiera Que esto de verdad Me encanta Miren este baúl Ahí podemos ver Lo que la Fiera dijo Que eso es representación Como de una pila de vape Ajá Eso es muy largo Yo en verdad No lo identifique Porque yo no juego con vape Por eso no identifique De que eso era una pila de vape Pero de verdad Durísimo Los tigueros lo vendo Desde que ven Desde que ven El diseño Y me dicen Coño Pero es una pila de vape No duro Sí Y miren aquí también Fiera La Jucca Que aparte de que La Jucca Tiene un tono Como tornasol Cuando le da el reflejo Ahí de la luz Miren Todavía cambia Se ven más colores Todavía Se ve muy muy diferente Aquí vemos el logo También Del negocio De la Fiera Y Fiera Ahí si le metiste perla O sea Ahí se ve blanco Perlado y brilloso En el baúl Ahí le metimos perla Sí En el baúl Por lo menos Para que se vea el brillito Miren como se puede ver El brillo ahí Pero de verdad Fiera Este baúl Está impecable Ahí vemos los motorcitos Dos bajos De 12 Fiera De 12 Y tan durísimo Se sienten de ver De esos bajos Miren como se ve ese carro Fiera Por donde quiera Que ustedes lo busquen Está impecable Miren como está eso Que ahí los carros Declaran mucho En esa orilla Y por ahí La entrada La entrada De la puerta Dele un bono Para acá Sí Miren ahí Todo eso hay que resaltarlo De verdad que sí Fiera Que ahí es donde Los carros declaran De verdad Las condiciones que tienen Y de si tiene un buen trabajo Este carro de verdad Está impecable Por donde quiera Que ustedes lo busquen Hay niveles Miren la mica De atrás también Fiera Que se ven durísimas LED Dele Dele Bájalo Miren como se ve Y más Fiera Por el color del carro O sea Blanco Con esa mica Sí Se ve todavía Más llamativo Fiera De verdad Que si Miren la colita Que tenemos aquí También Que no la resaltamos ¿Qué colita es esa? Esa cola de Hyundai Sonata M20 ¿Ese de un N20? ¿Qué? Y miren como le cayó Como anillo al dedo No, fiera Esa cola es un trabajo fuerte Esa cola es un poco picada Como en seis partes Porque la cola es más larga Y viene más derecha Hubo que hacerle la forma Para que quedara así Ok Para que quedara como redondita Y eso No, pero fiera Valió la pena Miren como se ve esa colita Que se ve Clean Clean, clean De verdad, fiera Es verdad, fiera El carro está muy impecable Pero ahorita la venden Y que así Y quieren decir Que el carro Dicen que está torcido Ah, para que vean Que empata bien Sí, fiera estaba bien Sí, fiera Porque estaba abierto Fiera, también Algo que no mencionamos Es que este carro Tiene también aquí La salida de los mofles Que tú le hiciste Tú le cambiaste solamente La salida aquí O fue con todo Y la panza La panza Completa A mí no se la abre Miren, déle para acá Donde lo pueden mirar Por así Ay, mi madre Mirenla como está acotado En el suelo Esas son las que andan Chocando ahora mismo En el suelo Cuando lo bajan Que chispean Y de todo, fiera No, 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 no Fiera, de verdad El carro está impecable Óyeme Fiera, hay que felicitarse De verdad Lo ha llevado a un nivel Que hay que ver Lo obligado Ese carro en los eventos Fiera, véanlo Yo lo invito a ustedes Para que ustedes lo vean Cuando lo vean En un evento Y analícenlo Y ustedes son Bases, los jueces Ustedes mismos De si el carro está O no está impecable Que de verdad Está impecable Aro nuevo, fiera Esos aros Los montaste nuevecitos Nuevecitos Yo no pongo aro Discusado Ay, 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 ay Reparado No, no, fiera En verdad Tienen un flow A otro nivel De verdad Miren ahí Tiene también Su tapa de caliper Que lo hace ¿Por qué se lo pusiste Así también, fiera? De ese color Se lo puse gris Porque en verdad A mí no me gusta Como la cosa Como que resalte Como tanto Así como esos colores Pero se ve Más impecable Así, verdad Ah, sí Para que se ve Como más clean Exacto El vehículo Lo ayuda mucho Que el vehículo Se vea más nuevo Los colores no se ven mal Pero cuando están así Hace que se vea Como original Y nuevo Y ahí en combinación Con el aro El aro también siendo cromado ¿Qué número el aro, fiera? 18 18 por 8.5 Uff ¿Y el ancho? 8.5 8.5 De los dos Adelante y atrás 6 Uff No, no Y miren aquí también Los pullitas Que le dan un toque Durísimo No, no, no No, no No, no Viene para allá Es verdad Ah, lo que dan aquí Tiene superado Ah, Dios, fiera Es que con ese camper Miren ahí los separadores Es que con el camper Que ese carro tiene Ay, wow, fiera Miren cómo se acuesta Esa goma, eh Miren Ay, mi madre Es un tremendo camper No, fiera De verdad El carro tiene un trabajo Fiera Que hay que felicitarlo De verdad Todo lo que sea Le ha hecho a este carro Ha valido la pena Porque resalta La calidad Fiera La calidad es una vaina, eh Se puede decir Que el carro se le ha trabajado Y se le han hecho muchas cosas Como sin salir Como de su originalidad Al final ¿Están entiendo? Para mantener la línea Eso es Para que los tigres No hablen Porque hay muchos que dicen No, que la línea El carro en verdad Está en su línea Todo lo que se le ha hecho Ha ido acorde al carro Y, fiera Este carro viene con dos mofles No, porque es mi joven 4 Este viene con un mofles Y tú le pusiste dos Pero le puse los dos Pero están los dos funcionando Miren ahí, fiera Es que le da un toque Todavía más duro O sea, fiera Miren cómo se ve eso Esas dos salidas No es lo mismo Que ver unas horas De un lado Que ver esas dos De verdad que sí Así que te felicito, fiera Demasiado dura La palabra, fiera De verdad que sí Y cómo le pusieron En el evento En el evento Miren la comunicación La chapota que se robó La mirada En el Noca Fever Y eso Que nosotros Este carro fue Nada más Para ir a ver el evento No fue Dicque, dicque, dicque Buscando Y como quiera La gente es loco Con el carro, fiera Soy testigo de eso, fiera De que todo el mundo Pegándosele al carro A verlo Analizarlo de cerca Y ahora Que ustedes lo van a ver Cuando lo ven en el evento Analicen el carro De que el carro Está impecable Oigan, en últimas condiciones De verdad, fiera Pintura clean Aro clean Pantalla clean For light clean ¿Qué más se puede pedir ahí? De verdad que sí, fiera Así que, fiera Sigue disfrutando esa máquina Que Dios te lo bendiga De verdad, fiera Demasiado duro Eso es suyo también Demasiado duro De verdad, fiera A otro nivel Pero estamos esperando El momento De que el carro Quedara Era Lo mejor posible Y de verdad El carro Ya está al nivel Que podemos decir Que es el más duro Que tenemos en el país ¿Verdad, fiera? Yo no puedo decir Yo no puedo decir eso, fiera Usted sabe que no No, no lo fiera humilde Ya, un ejemplo Ya, si sale de la gente Dámela un ejemplo Decir que el carro Es más duro Está bien No de yo darme por el pecho Y decir yo que el carro Es más duro Porque quizás para mí Puede ser más duro Yo diciendo así Pero quizás para otra persona No, usted entiende Si ellas le quieren dar Que la den Y cualquier comentario Negativo, positivo Eso disparate Uno lo coge todo No, no Y al final, fiera Yo he visto muchos proyectos Y de verdad Cuando tú te vas a un proyecto A detalle De tú no encontrar Una picadita de mosquitos Ni en la pintura Eso vale mucho Y es muy difícil Mantener un carro así impecable O sea Que tú no encontras un rayoncito Y ese carro Cuando ustedes lo ven Vamos para alta vista El domingo Ustedes lo pueden ver En cualquier evento Y analizarlo El carro, fiera Está impecable de pintura Lo ven en foto Y lo ven en persona Y están viendo lo mismo Exactamente Ese es el punto El carro está impecable Por más detalle Que ustedes se vayan Lo van a ver impecable Así que, fiera Te felicito, fiera Sigue llevando el carro Si todavía tú lo quieres Llevar a otro nivel Ya el carro está A un nivel top Pero siempre dicen Que los proyectos Nunca están terminados Uno siempre dice Que no va a hacer más nada Y al meta Uno ya Dando lápiz A ver lo que le va a hacer O sale algo nuevo Porque siempre hay que Estar actualizado también Te felicito Sigue disfrutando esa máquina Si lo quieres llevar A otro nivel todavía Yo sé que lo vamos Yo sé que lo vamos Todavía mejor el carro Está a un nivel ya Que hay que verlo obligado Y yo sé que lo vamos A ver mejor de ahí Así que, fiera Fue todo un placer Dios te lo bendiga Sigue disfrutándolo Ese carro ni siquiera se mueve Ese carro se mueve Para salir al evento Al evento Y muy pocas veces Así que pase algo Pero siempre en el Sonata En el Sonata Es el económico Es el económico Ese carro para guardado Que así es que Deben de ser los proyectos En verdad Ya lo sabes Posiblemente De aquí ese carro vaya Para el evento de ATV En la capital Tiene que ir Fiera de San Suzy Ya estamos confirmados Ya estamos confirmados Tenemos el VIP Ey Tenemos el VIP Ese carro tiene el VIP pago ya Ya no te asegurado Pero le quiero decir Por ejemplo Lo vamos para el evento Ahora de esta vista Pero quizá Para el próximo evento Que vayamos Sería para ese Ese sería en el puerto San Suzy En Santo Domingo Eso se va durísimo Mi gente Lo invito a todos Para ya Evento de Unión Racing En San Suzy O sea Eso es estilo Estados Unidos Fiera Eso se ve a otro nivel Así que Fieras Si el video te gustó Dale like Suscríbete al canal Para seguir haciendo contenido Como este Así que nos vemos A la próxima Y vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!